Volveré junto a ti Recordando ahora días de otra latitud Frecuentando sitios donde tú estarás Repitiendo gestos y palabras que perdimos Volveré junto a ti como cuando me fui Tú dime si estás dispuesto a intentar De nuevo conmigo un largo camino Si aún eres tú, si ahora soy yo Como una canción sincera y nueva Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no, tu mirar No, 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 no Volveré junto a ti pues te quise y te quiero Volveré junto a ti para siempre hasta el fin Volveré porque en ti queda parte de mí Oh, oh, oh Y al respirar el aire limpio de intranquilidad Al reencontrar tus manos fuertes otra vez No sentirme siempre frágil como ayer No, 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 tú dime solo si estás dispuesto a intentar De nuevo conmigo un largo camino Dime si aún eres tú, si ahora soy yo Aquellas canciones tuyas, nuestras Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no, oh, oh Si aún eres tú Una canción sincera y nueva Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no, oh Tu mirar Ya no puedo elegir Volveré junto a ti Volveré junto a ti